¡Hola! Por aquí estoy de nuevo. Acabo de abrir esta caja que me llegó de Decathlon. Se ve al revés porque está al revés. La abrí por abajo. Bueno, me llegaron unas cositas que pedí porque a todo esto no les he contado, pero tuve que rápidamente vender casi todo lo que tenía para comprar cosas nuevas porque me di cuenta que mis materiales, o sea, que las cosas que tenía no eran las adecuadas para el tipo de randoné que yo voy a hacer, así que gracias a Dios logré vender las cosas que tenía y llegó nuevo. Por ejemplo, el saco de dormir. Yo tenía un saco de dormir que realmente no era muy incómodo, pero era en materiales... el material no era un material muy caliente, no calentaba mucho. Entonces me compré esta en Decathlon. Me encanta. Es en pluma. Es otra cosa. Es un material responsable, certificado, como ven aquí. Y es calientico. Será súper rico para dormir. Pesa solamente 950 gramos. Y aquí está el colchoncito gonflable, el colchoncito inflable que compré. También en L. Luego me compré esto, que es un... es un sac... ¿Cómo se dice en español? Es como una bolsa para guardar las cosas al vacío. O sea, esta la compré específicamente para la ropa. Es bastante grande por lo que veo. La compré para la ropa, para poner la ropa aquí adentro y porque llueva o lo que sea, que mi ropa se mantenga siempre seca, siempre... Igual, mi mochila tiene una protección para la lluvia y yo tengo un pocho que me pondré encima, pero que la ropa se mantenga siempre seca va a ser importante. Lo que es la ropa y el saco de dormir es súper, súper, súper importante que se mantenga siempre seco porque es súper desagradable acotarte en un asunto mojado y que la noche haga frío para colmo, ¿se imaginan? Esta es la almohada. Entonces compré una almohada pequeña, 170 gramos. Es chiquitita, práctica. Y la compré porque obviamente esta no trae. El colchón no trae una integrada. Así que esto, esto. Y me compré esto que es para cocinar. Y bueno, hoy es el día. Miren todas las cajas de las cosas que he comprado. Tengo aquí todo para intentar... ¿Ustedes creen que todo eso me va a caber a mí en una mochila? O sea, tengo el peso ahí para pesarlo. Ok, problema. Gran problema. Muy, muy gran problema tengo. La mochila está llena. Ya tiene 10 kilos y me faltan esas dos gigantes fundas. ¡Ay, ay, ay! Tengo que buscar cómo poner esto mejor porque me da miedo que se caiga. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Espérenme que me pongo aquí con ustedes. Salir a tomar el solcito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ir a la tienda de deportes para cambiar algunas cosas que compré y no necesitaba. Y bueno, como aprendizaje de todo esto, quiero compartirles algunas cosas. Lo primero, de aprendizaje de todo lo que me ha pasado a mí intentando armar mi mochila. El año pasado, como yo iba con Matt, yo compré cosas para dos, pero compré cosas súper baratas. Lo barato sale caro, sea como sea. Entonces, al yo hacer los intentos de prueba aquí en el jardín, me di cuenta que el colchón tenía el asunto para inflarlo en la parte de la cabeza. Era súper incómodo, súper desagradable. Para mí, para mí, que necesito comodidad para poder dormir. Entonces, los vendí. El saco de dormir, yo compré sacos de dormir también el año pasado y eran sacos de dormir que no se adaptaban al frío. Son como que para puro, puro, puro verano. Y yo voy al norte, o sea, yo voy a caminar todo el norte de España. Voy a caminar por montaña también en Francia. O sea, al principio de Piambele hasta con que es puro, 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 pura montaña. Entonces, necesitaba un saco de dormir que sea suficientemente caliente. Entonces, lo que hice fue que vendí los dos colchones inflables que compré el año pasado. Los dos sacos de dormir y la mochila de mat del año pasado para poder recaudar el dinero de comprar los artículos que realmente se adaptan. Y incluso me faltó dinero porque este año lo que hice fue que compré artículos de buena calidad. O sea, no de buena calidad, o sea, no la gama más cara, más cara, más cara, pero artículos que se adaptan correctamente y que me van a permitir estar bien y dormir bien. Es importante que, o sea, de por sí ya tú vas a dormir mal porque vas a dormir en una casita de campaña, en el piso, o sea, en el suelo. O sea, no es una comodidad al 100%. Entonces, tienes que hacer que tu casita de campaña, tu lugar donde vas a dormir, sea lo suficientemente acogedor para que te entre el sueño. O sea, porque hay que tomar en cuenta el miedo en que tú tenés un lugar que tú no conoces, que tú no sabes, entre los montes, que si viene un animal. O sea, todo eso miedo, tú tienes que intentar, o sea, que reducirlos. O sea, para colmo, que sea incómodo donde tú vas a dormir, reducir todo eso y que el lugar donde tú vayas a dormir sea lo más acogedor posible para asegurar una buena noche de sueño. El sueño es súper importante para el descanso. Bueno, entonces, bueno, pues tuve que vender todo eso y comprar cosas nuevas, pero ¿qué pasa? Otro aprendizaje que tengo sobre esto, es mejor ir a la tienda de deporte que comprar por internet. Yo por no ir tan lejos para allá, compré por internet y que me llegara aquí a casa. Aquí es súper cómodo comprar por internet y que te llegue a casa, es súper fácil. Pero ¿qué pasa? Una vez que llegaba las cosas a casa, me di cuenta que hay cosas que no se adaptan, que no se adaptan a mi viaje, que no se adaptan. Entonces, pues hoy vamos a ir a la tienda de deportes para cambiar esas cosas. La suerte es que esas cosas yo las compré en la tienda de deporte de Decathlon y solamente tengo que ir con la factura y ellos me la cambian fácilmente. Por ejemplo, hay otras cosas que yo compré igual por internet, pero los compré en tiendas virtuales y para hacer un cambio mucho más difícil. O sea, probar los productos en casa. No, lo barato sale caro y ir mejor a la tienda que comprar por internet para que después cuando te llegue la cosa tú no digas, mira, este saco pesa demasiado, esto es demasiado grande, esto me sale chiquito. Sino que tú allá mismo en la tienda puedes ver todo y sabes mejor. Así que nada, ya nos vamos. Me va Matt ahí que me dice que nos vamos y nos vamos. Y bueno, aquí sigo con este video de mi preparación para Compostela y ya casi, casi, casi me voy. Otra cosa que no les conté es que también estando aquí veníamos a la gara, la gara, la gara d'Aless en Sevilla. La gara es la estación, la estación, porque aquí, desde aquí es desde donde yo voy a partir y yo quería que Matt y yo viniéramos de día con calma para ubicarnos bien de a dónde venimos porque el bus sale súper temprano, entonces quiero saber. Ah, miren, aquí los tickets. Súper. Por eso quería venir, miren, un autobús como ese que está ahí, yo tomaré para irme el día de la salida y una señora súper agradable de la calle aquí en la gara d'Aless, súper, ¿cómo se dice? Súper gentil, súper chula, ¿me explico? Matt y va a un. La tienda, comprar plátano y guineo para mi comorona de esposa. Ah, sí, ahora vamos a pasar a comprar plátano porque ya que estamos en la ciudad hay que aprovechar a pasar a la tienda de productos latinos a comprar plátano. No puedes ir a la ciudad sin comprar plátano y guineo. Jamás y nunca, venir a la ciudad sin irme sin plátano en la mano. La primera vez desde que Matt y yo nos conocimos, nos vamos a separar. O sea, es la primera vez desde que Matt y yo nos conocemos que vamos a separar nuestras vidas por un tiempo. Entonces nada, vamos directico a la tienda de productos latinos a comprar plátano, batata, yuca y cosita para darle cariño a este cuerpo latino esta semana y que vaya con fuerza y plátano en la barriga para Compostela. ¡Oh, pizilón! ¡Wow! Hemos hecho una pausa. ¿Para qué? Porque ya me dolieron las pompis de estar sentada. ¡Las hace rapidísimo! Y miren qué finitas. Primera vez que yo me hago traiza y me la hacen tan finita. Ella me dijo que mientras más finas, más me dura. Y tienes razón. Entonces, esto que ven aquí es porque yo les dije para hacerme hacia atrás, para no tener el cabello en la cara. Hacerme así hacia atrás. Entonces, ahora vamos con esa, con la parte de adelante. ¿Te gusta, chica? No está mal. No está mal. Yo encuentro que se me ve como si tuviera una calva. Ella la hizo muy finita. Yo no me imaginé que la iba a ser tan finita, pero ella me dijo que mientras más finas, más te duran y el cabello menos se te va a engrifar. Y yo lo entiendo perfectamente. Pero yo le dije que me hiciera aquí adelante esto para que yo no tenga el cabello en la cara. Entonces, sí que yo me siento rara, muy rara. Pero bueno, con los días, eso va a ir cambiando. Yo pareco. El malo de la película de... Matt lo encontró. Miren la, el que yo me pareco. Con la trenza. ¿Cómo se llama? Predator. ¡Ah, sí! Y bueno, la verdad es que no me acostumbro. Me puse un poquito de gelatina, de una gelatina que tenía ahí que no usaba, viejísima, porque es una gelatina que no me funciona. Pero bueno, simplemente como pasé ya un poquito las puntas y así no te van tan abiertas como antes. Entonces, nada, ¿qué tal? ¡Hola! Y bueno, reportando más tarde. ¡Ay! Ando con una alergia horrible. No sé si es por las trenzas, porque me talla como que doliendo un poquito la cabeza por las trenzas. No están apretadas. Ella las hizo bastante bien. O sea, como que bien fijas y no muy apretadas. Pero el hecho de jalarme la cabeza tanto. Episodio número... Un millón. De cómo organizar la mochila para ir a Compostela. Así vamos. Y bueno, me acaba de llegar el paquete con las últimas cosas. ¿Dónde llegó esto? Yo creía que esto iba a ser más grande. Ahí coloqué todo lo que es la... Todas las cosas de farmacé. Y aquí estamos en mi casa. Porque esto se ha convertido en mi casa. Esta es la... La best número 555 mil que vengo a Decathlon. Así se llama la tienda de deportes. En la que he comprado casi todo. ¡Ah! 555 mil que vengo. Sin contar las ocasiones en las que he comprado por internet. Que han sido bastantes también. Bueno, decía que vine a cambiar ese... La popota. O sea, se dicen frases popota. Pero es como el utensilio de cocinar. La ollita. Porque pesa mucho mi mochila. No se imaginan el estrés que yo he pasado estos días. Intentando armar mi mochila. Pesa demasiado. Y necesito sacar cosas. Entonces, pues estoy sacando cosas. Esto es parte de la aventura. Duele. O sea, duele. Lo que yo compré, todo lo que yo realmente necesitaba. Pero. Al fin y al cabo. Tener tantas cosas me agrega mucho peso. Y no va bien para mi espalda. Entonces, miren. Esta era la que yo tenía. Esta. Que es de una persona. Mírala ahí. Y la voy a cambiar por... Esto. Esto pesa menos. Y aquí yo también me puedo hacer una sopita. Aquí yo también me puedo hacer un cafecito. Aquí también yo me puedo hacer cualquier otra cosa. Estoy pensando si este en inox. O este en titanio. El titanio es súper ligero. Súper, súper ligero. Pero es más caro. ¡Listo! Ya nos vamos. Objetivo logrado. Solo me falta lograr terminar la mochila esta noche. Deseenme suerte, por favor. Que yo logre terminar la mochila. Y que logre un buen peso. Y que no tenga que sacar muchas cosas. Porque es que ya yo no sé qué sacar. Antojo cumplido. Y ahora... A casa. Caramelo y coco. Deli, deli. Hace mucho que yo no comí helado. No, no me llamo. Caramelo salado. Caramelo dulce. Y ya nos vamos a casa. Y acabo de llamar al albergue. Y acabo de reservar. Y mágicamente. Para que ustedes vean que todos los días nos pasan cosas buenas. Yo acabo de llamar. Y estaba lleno. Estaba lleno. Pero había un solo espacio. O sea, uno para mí. De una persona que canceló justamente antes. Porque no iba... O sea, no reservó. Y justamente mi espacio para mí. O sea, justamente uno. Yo. O sea, como que ¡guau! ¡Guau, guau, guau! El corazón me late súper fuerte ahora. Ok. Visto que ya me voy el lunes. Y que no he practicado nada. Pero se supone que no va a llover. Aunque veo que vienen unas nubes ahí. Ok. Ahora sí. Ya. Toda instalada. Acompáñenme en esta triste historia. ¡Va a llover! ¡No! ¡Va a llover! Acabo de ver el tiempo. Y dice que va a llover a las 9 de la noche. Son las 8. ¿8? Sí, son las 8 de la noche. Y miren el solazo que hay. Y esa luz que ven ahí es mi casa. Matt que aún está despierto. Ya estoy en la casita de campaña. Intentando dormir. Pero oíganme esos pajaritos. Se supone que ellos deben dormir a esta hora. Increíble. Y miren esta lunota. Lunota que hay esta noche. Que ilumina todo el jardín. Increíble. ¿Ustedes lo ven? Mírenlo ahí. ¿Ustedes lo ven ese pajarito? Una araña. Yo no sé si es una araña o que sea. Pero mírenlo. Ahí se ve. ¡Ay, padre! Lo que decidí es lo siguiente. Yo me voy a mi cama. Sí, me voy a dormir en mi cama. Y voy a dejar de forzar las cosas. O sea, bueno, yo no estoy... No es que yo esté forzando. Yo estoy intentando poder practicar. Ahora, yo hoy, para lograr colocar la tienda de campaña, tuve que ponerla cuatro veces. Porque la puse mal. La ponía mal. Eso me sirvió de experiencia. Me quedan dos días con Matt. O sea, esta noche del viernes, mañana sábado y domingo con Matt. El lunes me voy a las seis de la mañana. Yo voy a disfrutar de todo día que me quedan con Matt. Con él. Abrazarlo mucho. Besarlo. Estar con él. Dormir con él. Y en Compostela veremos qué pasa. A cada día su propio afán. De verdad. O sea, yo... No es... O sea, no es que te... O sea, porque yo sé... O sea, yo me siento como... Defraudada un poquito. Como que... ¿Cómo no es posible que tú no lo logres? Pero es que con... Con esos pajaritos no es posible. No es posible. O sea... Una de la mañana. Y miren qué fuerte se oye. O sea, yo no voy a poder dormir. Entonces, me voy a pasar estas tres noches durmiendo mal. Y voy a comenzar el lunes el camino ya cansada. Con una mochila que pesa muchísimo. O sea, mejor descanso. Me abrazo con mi marido. Y me voy tranquila. Tranquila. Y descansada. Y arranco. Y lo doy todo en Compostela. Y también en Compostela, si no puedo hacer camping, me quedo en un albergue. Porque albergue hay muchos. Y dejo que la vida me lleve por el camino que me quiera llevar. O sea, si tengo que un albergue, cojo el albergue. Si tengo que hacer camping, cojo camping. Cuando viene a ver, yo doy con gente que quiere hacer camping igual que yo. Y nos reunimos de otra persona. Y hacemos camping. Y yo, de una vez, le cojo el piso al asunto y hago camping las noches. Uno no sabe lo que va a pasar. Entonces, no. No. Voy a mi cama. Voy a dormir con mi esposo. En el calientito, abrazadita. Lo voy a disfrutar. Lo voy a besar estos últimos días. Que me quedan con él hasta el viaje. Y me voy descansada y tranquila. Y que en el camino sea lo que tenga que ser. Que si los días que campe, acampé. Los días que me quede en albergue. Me quede en albergue. Y haré lo mejor que pueda. La experiencia valdrá. Sea como sea. Sea como sea. Así que nada. Me voy a mi casita. A mi camita. Con mi maridito. Y dejaré que la vida fluya. Y dejaré de intentar forzar las cosas. Bye. Chao. Buen día. Buenos días. Vengo a desinstalar la tienda. Ay, ay, ay. Pero no se imaginan lo difícil que fue para mí dormirme anoche. Me dieron como a las 2 de la mañana. Porque incluso en mi habitación yo escuchaba los pajaritos. Ellos estaban cantando tan fuerte. Pero tan fuerte. Pero tan fuerte. Que yo lo oía en la habitación. Y la casa cerra completamente. O sea. Increíble. O sea. Que estaban los pajaritos anoche. Yo digo que era por la luna. Porque la luna estaba muy clara. O sea. El jardín estaba todo aclarado. Bueno. Matt me está ayudando a sacar cosas de la mochila. Ya por lo menos. Todo lo que hay ahora cabe. Pero eso no quiere decir que no necesite sacar más. Necesito sacar más cosas. Miren todo lo que Matt está sacando. Todo eso se queda. Y miren. Me está dejando los bolsillos. ¿Cuál de las dos es neuf? ¿Cuál de las dos marcha la mía? Yo no puedo ver dos estilos, Mattias. No. No. O sea. El lapicero tampoco. Un solo lapicero. Me sacó la Kindle. Mira. Ay Dios mío. Eso es el dinero. Bueno. Vamos seguir aquí con esta locura. La joven de la casa. Yo me río de mi vida. ¿Por qué yo metí la llave de la casa? Ay, ay, ay. ¿Ahora tú me quieres sacar el dinero? Mathew. ¿Siete? Menos de uno. ¿Cómo economizar la pesa? No, no, no. No, Mathew. Eso es súper importante. Yo con eso me puedo comprar un huevo. Una cosa. Sí, una fruta, una manzana, una china. ¿Con eso? Pero eso sirve para otra cosa. No, el dinero déjalo, por favor. Chica, chica, cálmate. Tú tienes dinero para comprar. Pésalo. Honestamente. Yo sé, el dinero pesa, pero... Entonces... No, Mathew, déjame mi dinero. No, mi moneda. Bueno, seguimos nosotros aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No quieres cortar? La foto de mi familia. Ay, qué tal. Hay su ticket de bus. Es ese de Yves Rocher. No necesito, Lucas. Hello. Son las... A ver si lo ven ahí. Cuatro. Cuatro y media de la mañana. Estoy despierta desde las dos y media de la mañana. Quizá un poquito antes. No logro dormir. Tengo compostela aquí. Que me retumba en la mente. Y no logro dormir. Intento dormirme, pero me despierto. Y bueno, esto es parte. Mañana, bueno, hoy, más tarde, quiero intentar sacar más cosas de la mochila. Voy a analizar todo así con una conciencia tranquila y enfocándome en lo importante que es en la experiencia y no en las cosas que llevo. O sea, me quiero enfocar en lo esencial. Voy a pesar de que ya gasté dinero en cosas. Y que pesa. O sea, y que me duele sacarlas de la mochila. Pero... Voy a sacar más. Miren lo que tengo aquí. Ya hay cerecitas bonitas. Este año no comeré tantas como suelo comer todos los años. Así que ya que me voy mañana súper tempranito. Dije, déjame ir a ver qué tal anda la matita. El día del cumple de Matt no hubo cerezas. Pero sí que hubo. Como dos días después ya comenzaron a haber rojitas, bien rojitas. Y es segura. O sea, la naturaleza es fija, es segura. Dos días después y ya estaban. Usualmente siempre están para el cumple de Matt. Pero bueno, como hizo mucho frío al principio de la primavera, en la transición. Pues por eso. Entonces nada, disfrutar estas cerecitas. Que me las llevo conmigo, en mi corazón. Y tampoco habrá vino de cerezas este año. Aunque del otro año todavía queda. No sé si mi suegra lo haga. Si mi suegra lo hace, pues habrá vino de cerezas. Pero si ella no lo hace, pues no habrá. Porque yo necesitaré para hacerlo. Y todavía queda del del año pasado. Así que da igual. Ellos seguro se la comen así al natural. Y a Disney, ¿cómo me falta? Y a Disney, ¿no? Gracias, loco. ¡Gracias!